esta reflexión va dedicada a todas y cada una de las mujeres que nos siguen en general a todas las mujeres del mundo se llama la guerra contra el tiempo y es un escrito de elisa da pena cruz tarde que temprano perdemos la guerra contra el tiempo nuestra juventud se nos escapa del cuerpo y la gravedad fuerte y descarada se toma todo aquello que cuidadosamente nos hemos esforzado por mantener en su lugar ya no hay cremas ni pomadas que borren las marcas de tantas risas penas trasnochos y enojos de nuestro semblante tomamos vitaminas colágeno limón jengibre vinagre de manzana miel y omega 3 y cuánta fórmula hechicera se nos atraviese comemos menos para llenarnos de hambre sudamos cuando hace frío y el sueño nos desvela un día nos damos cuenta que no hay tacón cómodo que no vemos sin gafas y las raíces de nuestras canas crecen sin piedad que nuestra cintura se va emparejando y nuestras rodillas se van redondeando un día nos cansamos de imitar en el espejo a aquella joven que fuimos nos miramos de frente sin luz cálida ni sombras y por fin aceptamos que hemos vivido más vida de la que nos queda y qué bello que ha sido haberlo vivido y haberlo sentido haber dado tanto amor como haberlo recibido adquirir la experiencia y aprender de paciencia qué importa si ganó la gravedad que perdimos la guerra contra las arrugas que nos cansamos de huir y de hundir el estómago de sacar el pecho y la cola qué importa si la belleza ya sale del alma si esa belleza es infinita y llenita de amor y perdón qué importa que vamos para viejas que las hay más jóvenes y más bellas qué importa si tenemos la vida y cada experiencia nos pinta de sabiduría qué honor haber sido y continuado siendo madres esposas novias amantes hermanas abuelas y amigas que aún nos queda mucho amor por vivir y llega sin exigir ni pedir qué maravillosa es esta etapa de ser como somos de amarnos tal cual qué lindo es seguir adelante con todo lo vivido y aprendido qué lindo es que estén en nuestras vidas esta dedicatoria es tan solamente un gesto de amor por cada una de esas mujeres que cada día ponen la sal necesaria a nuestras vidas qué dulce que es esa sal síguenos déjanos un comentario y regálanos por favor un like no a nosotros a todas las mujeres que amas comparte este mensaje somos pensamiento de color hasta pronto síguenos déjanos un comentario y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal de